Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte Tú me dices que te duele, pero la verdad I'm hurting too Estamos lejos, todo es diferente, but I think of you I know we stand at taking breakers, pero la vida es así Esto me está matando, yo solo te quiero a ti And it hurts like hell, cause I love you still La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave, there's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me, that's la culpa I'm guilty cause I go away alive But say you want me to stay, and I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I love right Believe me Digo double G, soy tu querido loyal Even when I get out, I can ride back to the hall Mami, me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti yo te amo, that means I love you dearly And every time you're gone, I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte No me dejes mi amor No me dejes mi amor Duely aunque diga que no Le pregunto al destino qué nos pasó I think it's time to let go La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición, even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana, I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep, lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente, canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips, overseas, let's do the weekend Sip on tequila, kick off feet, make it our second home Take it off, make it, I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up, I'm a dog with a bone, tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte Ven aquí, ay, mami Holla at me Ven aquí, ay, mami Miss me, miss you I drop it, I'm sorry Oh, no, no, no Let's do this My bucket, my bucket, my bucket Bye See ya 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 Gracias.